El delito de... Mane. De casa. Háblame de ti. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien, igual y con suerte te encuentras unita. ¿Te acuerdas que yo no molestaba? No, ya no. ¿Te pican el buchador a ti? Ya, ahora me está, mira, como cuchillito de palo a todo. Mane. Para que pases un mal. Ya agarró confianza el muchacho, ¿eh? Ayer le dije, oye, ya, o sea, ¿qué estás pasando? Pero mira, eso sí. Ya agarré confianza y yo, bueno, ¿a ti qué más te da? Bueno, pues. Bueno, ¿qué quieres? Dios mío. Ya agarraste, ya agarraste y me dice, ¿crees que ya ganaste la confianza? De más. ¿Quién dijo eso? De más. Y además se le olvida todo lo que dice. O sea, 10 minutos y ya no se acuerda. Así son los hombres, déjame lo que digo. No, no se acuerda. ¿Yo dije eso? No, estás loca. Se voltea la tortilla. Te voltean la tortilla, como ayer. Así son todos.